¡Dale, dale, fuerte, dale! ¡Esta niña es muy jovenita, muy jovenita! ¡Se parezca a su mamá! ¡Esta niña es muy malanda, muy malanda, se parece a su papá! ¡Esta niña es muy jovenita, 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 muy jo ¿Cuántas manos? ¿Quién sabe quién? ¿Cuántas? ¿No? ¿Sí ves? ¿Sí ves? No ves... ¿No ves? ¿No ves? ¿Qué? ¿No ves? No ves con foco ¿eh? ¿No ves? No ves con foco. ¡Ahí te va! ¡Ay, no te equivocen, hay ni nada! ¡Ahí va! ¡Quítese! ¡Ahí va! ¡Uno, dos, seta! ¡Ahí va! ¡Esta niña es de huleguillas, huleguillas, se parece a su galván! ¡Mamí! ¡No! ¡Un calón, ¿no? ¡Así, así, todo! ¡Todo! ¡Sí! ¡Me corre un chalete! ¡Chale un chalete! ¡Vamos a los puros! ¡Aquí, vas a corrido! ¡A ver! ¡Todo corrido! ¡Eee! ¡Eee! ¡Eh, chama! ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Aquí, hazte para allá! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Dios! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! Vas tú para allá Vas a golpear Para atrás, 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 atrás No vas a pegar Ya, ya se acabó Ya, ya, dale, dale, dale Adelante, adelante, adelante 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 A la derecha, a la derecha, atrás, atrás, atrás Se acabó Se acabó Se acabó ¡Estañora, dale! ¡Estañora, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!